A esta hora, el encuentro que esperabas. Encuentro con la ciencia, con Modesto Bortoya. Gracias amigos por seguir con nosotros. Estamos con el doctor Eduardo Botuso, director del Instituto de Medicina Tropical. Conversábamos sobre la necesidad de una carrera del investigador y por supuesto eso va de la mano con la necesidad de un Ministerio de Ciencia y Tecnología que tenga precisamente esa carrera y que cada año tengamos más científicos porque lo que nos ha contado el doctor Eduardo Botuso con la cantidad de enfermedades emergentes y las antiguas que realmente causan un problema, necesita de investigadores y cuando voy al instituto, al IMT, Alexander von Humboldt, no veo batallones de científicos. Hacen grandes esfuerzos pero son relativamente pocos, doctor. Sí, por supuesto. O sea, nosotros incluso, le confieso que nosotros no tenemos un presupuesto propio, nosotros lo creamos a través de traer fondos de cooperación internacional para hacer investigación. O sea, la universidad nos ayuda y por supuesto Cayetano ha ido progresando con la beca de retorno, con la posición de investigador por uno o dos años como full time y con un pago de 100% de un salario, etc. O sea, Cayetano ha hecho varios esfuerzos pero todavía nosotros creemos de que debe haber una situación mucho más intensa. Estaremos de acuerdo primero que Cayetano en los últimos tres años ha hecho algunas labores que yo creo que deben crecer mucho más. Es decir, la posición de Cayetano es interesante pero es un consejo nacional. Por ejemplo, en el caso de medicina no se hace ninguna investigación porque pertenece al Ministerio de Salud. Y el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología casi no participa de esta situación porque está como lotizado. El Ministerio de Salud tiene el rol, digamos, líder de la salud en el país. Entonces, la fortaleza de tener un Ministerio de Ciencia y Tecnología debe ser extensamente discutida en estos meses para que los candidatos del próximo año, dentro de sus planes, digan si van a ser un Ministerio de Ciencia y Tecnología. Ese ministerio no solamente es crear burocracia, sino es promover ciencia y tecnología en los colegios, en los centros tecnológicos, en las universidades. Ser proactivo. Nosotros en Perú hacemos una norma y detrás de la norma vienen todos los reglamentos para sancionar. Y entonces lo que se pasa, como habíamos convenido, camisas de fuerza increíbles. Y yo estoy de acuerdo que nosotros debemos discutir in extenso el gran valor que puede tener para el país tener un Ministerio de Ciencia y Tecnología. Obviamente que alguien puede decir, no, mira, hay que hacer pasos iniciales, etc. Yo tengo la impresión de que un ministro, cuando discute en el Consejo de Ministros, eso tiene una mayor fortaleza que tiene hoy en día la directora del CONCITEC. De todas maneras, yo debo reconocer que crear becas de retorno, apoyar postdoc, traer gente peruana afuera, buscar la interacción entre el sector privado, con el sector público y la vida académica. Eso ayuda, pero lo fundamental es el investigador. Eduardo Malagatrillo, un brillante investigador que viene de la Universidad de Constanza de Alemania a la Cayetano Heredia, tiene pues esta beca del FinCIT de dos años, de dos mil dólares creo al mes, más lo que supongo le da a la Cayetano Heredia, pero él no está muy seguro de regresar totalmente porque ha dejado todavía su ancla en constanza, va a dictar de vez en cuando para no perder, debido a que dentro de dos años termina esa situación. ¿Y qué pasará? No, por eso. Lo primero que puedo decir es que, lamentablemente, el mundo científico de nuestros países, fuera de los últimos tres años, nunca ha habido dinero del Estado para promover a los investigadores. Por lo tanto, los investigadores hemos traído recursos internacionales para mejorar nuestros ingresos y generar ciencia. Entonces, por ejemplo, Cayetano dice, ok, usted en dos años tiene que haber escrito un proyecto que gane un concurso internacional para que gane su salario por los siguientes cinco años. Es un sistema que camina mucho en Europa, en Norteamérica de manera interesante, pero no es fácil. En Estados Unidos, siempre me dicen eso, pero en Estados Unidos hay el tenure, que es una situación de vida permanente. Pero son muy pocos. O sea, Harvard tiene como 2.800 profesores y solamente 200 son pagados por la universidad. Los otros 2.600 tienen que buscar sus salarios. O sea, tienen que hacer investigación y buscar su salario. O sea, esa es una modalidad. Yo creo, para mí, un ministerio tiene que hacer de coordinar y de fortalecer, porque la ciencia, pues, es una cosa de una creación, es innovativa, es una cosa. Y la ciencia y la tecnología, ¿yo por qué insisto en esto? Porque, digamos, el Perú no puede confiarse en los precios del oro, del cobre o del gas. Es decir, eso no nos da para sostenernos en el futuro. Tiene que ser creación de ciencia y creación de tecnología. Y desde ese punto de vista, el nivel de importancia tiene que estar muy claro. Y hoy en día no lo está. Es decir, dentro del mundo científico todos estamos hablando de lo mismo. Pero la población general y los presupuestos no van de la mano. Por ejemplo, como digo, hay mil millones de soles para hacer investigación y no pueden ser usados. Y sin embargo, cuando hemos discutido con la Universidad de San Antonio de Abad, con la Universidad de San Luis Gonzaga de Ica, hay enormes dificultades administrativas para usar esos recursos. Además, la ley misma dice que está prohibido usar esos recursos para retribuir a los investigadores. Por eso. Y nadie hace cosas gratis completamente. Además, tiene mucha responsabilidad. Usted cuando se convierte en investigador, por ejemplo, si usted es decano, recibe un pago. Si usted es el jefe de la oficina de seguridad de su universidad, usted recibe un pago. Pero si usted es investigador, no recibe un pago. Lo cual es una locura. En todas partes del mundo, los investigadores, precisamente, porque es una élite tecnológica y científica, deben recibir pagos adecuados a su desarrollo. Y finalmente, tener un sistema de evaluación de quién es un investigador tipo 1, tipo 2. Por ejemplo, en México, usted para ganar el tipo 1, tiene que tener un alumno de doctorado y tiene que tener dos alumnos de maestría. Y los tres tienen que producir por lo menos un artículo científico por año. Si no hacen eso, usted pasa de la categoría 1 a la categoría 2. Ya no gana tres sueldos, sino gana dos sueldos. Y si esos tres no producen más que uno, pasa usted a la tercera categoría. ¿Se da cuenta entonces? Pero es muy fácil medir a las personas si hacemos normas claras. Pero, de nuevo, además hay que coordinar muchas labores. El mundo científico, por ejemplo, hoy en día, el Instituto Nacional de Salud es como el centro de la investigación. Incluso quieren establecer prioridades cuando el Estado casi no pone nada de recursos en salud para hacer investigación. Prioridades es cuando yo tengo dinero. El Estado de la dentista ahora. Claro, yo tengo dinero y digo, mire, hay 100 millones y quiero ponerlo en malnutrición. O quiero ponerlo en SIDA. O quiero ponerlo en hipertensión. Perfecto. Pero si yo no tengo dinero, digamos, las prioridades deben establecerse cuando obliga al Estado a poner recursos para esas prioridades. Pero los que están fuera de esos fondos son investigación de los propios investigadores. Yo estudio tres o cuatro enfermedades que a nadie en el mundo le interesan. Hay un virus que algunas veces hemos conversado. El HTL1 son tres veces huérfanos. Porque afecta a los pobres, a nadie le importa y no está en ninguna lista de prioridades. Entonces, para eso hemos conseguido durante años un esfuerzo notable. Hay dos PHDs, hay seis que han hecho maestría. Y tenemos una información sobre HTL1 increíble en el Perú. Hemos prevenido más de 30.000 infecciones por un virus que produce leucemia o linfoma en los últimos 15 años en el país. Entonces, esos esfuerzos tienen un gran impacto en la sociedad. Entonces, no uno puede decir que no, que los peruanos investigamos cosas que no tienen valor, etc. Eso todo son prejuicios de personas que están contra la investigación. Bueno, le agradezco mucho por esta entrevista sobre temas realmente importantes, no solamente en el campo de la medicina, porque se aplica en todos los otros, ¿no es cierto? En física, química. Al contrario, hoy en día tenemos el privilegio de estar trabajando con la UNI y con los ingenieros de la Universidad Católica en cosas de salud. Están preparando unos equipos increíbles, digamos, para diagnóstico, por ejemplo, de tuberculosis, de buscar nuevas drogas o nuevas vacunas. Con Mirko Simic de la UNI. Mirko y un grupo de la UNI. Un grupo de varios, sí. Y en la Católica hay un grupo que está trabajando con nosotros del tema de tuberculosis increíble. Yo estoy gratísimamente sorprendido de este trabajo multisectorial. Muy bien, muchas gracias y esperemos pues que siempre, por lo menos periódicamente, conversemos sobre estos temas importantes. Sí, hoy día venía, y yo lamento porque ha habido una confusión, el embajador Patiño que venía de Relaciones Exteriores, quien él nos ha estimulado, el Ministerio de Relaciones Exteriores ha estimulado creación de esta red de institutos de medicina tropical para fortalecer el rol peruano. Muchas gracias y siempre en contacto. Muchas gracias. Regresamos. Regresamos.